Hola mis amores, bienvenidos al canal del día de hoy. Les traigo un look súper dramático que me habían solicitado. De hecho, uno de los comentarios que recibí en los vídeos pasados fue ¿Qué? ¿Por qué era tan aburrida? ¿Y qué? ¿Por qué no hacía looks de desnivel? Cut crease desnivelado, no sé cómo me lo describió esta persona, que me actualizará. Les voy a decir una cosa, este tipo de looks no son nuevos, no tienen nada de nuevo. Estos looks los hacen las maquilladoras rusas desde hace años. De hecho, cuando yo empecé a maquillar, estamos hablando de hace 8 o 9 años, me llamó muchísimo la atención que este tipo de looks los hacen con una precisión hermosa, con colores, con glitter, con desniveles, etc. Pero tiene años, años, años este tipo de maquillaje. Ahora se hizo moda o pues un poco de tendencia, pero siempre han estado ahí. Yo no se los había presentado en el canal porque yo veo como que este tipo de looks luego dicen es que está así casi casi imposible de hacer. No, aquí les pongo el paso a paso por si les interesa saber cómo se hacen este tipo de looks. Y por cierto, les voy a dejar un look que fueron mis primeros intentos de hacer este tipo de maquillaje. Se los voy a dejar por aquí a ver si encuentro la foto. Que era lo que a mí me gustaba, me llamó, de hecho fue una de las razones por las que yo me metí a esto del maquillaje. Así que pues bueno, pues vamos a comenzar. Este look es única y exclusivamente de este ojo de cómo hacer este tipo de looks. Pues vamos a comenzar. Voy a iniciar en el ojo que voy a hacer el maquillaje porque no sé qué tanto vaya a soltar la sombra. Y no me echo a la ceja, nada más está peinada. Voy a utilizar como prebase de sombras este corrector de la marca Too Faced. No estoy segura en qué número está o en qué nombre, pero es el más clarito que tengo. Lo voy a poner en el hueso de la ceja y lo voy a distribuir con este pincel que es el E25 de la marca de Sigma hacia todos lados. Ahora sí vamos a irnos con la paleta, esta que es la Hello Sunshine de Lourdes. Y voy a empezar con este tono que es el rosa. Voy a utilizar el pincel E27 de la marca de Sigma para comenzar a colocarlo en la esquina interna del párpado y de la ceja. Y este color lo voy a difuminar lo más que se pueda hacia afuera. Este color está súper intenso, así que hay que tenerle respeto y cuidado. Ahora voy a agarrar la tonalidad azul, esta que está aquí, este azul rey, con el mismo pincel sin limpiarlo. Lo vamos a poner en la parte final del párpado, que se conecte con el rosa y que salga. Tratarlo de difuminar para que se junte con el rosa y se convierta en un morado. Y después seguir difuminando lo demás hacia afuera. Ahora voy a agarrar el agua micelar de Pink Up y voy a mojar un cotonete de precisión para limpiar el área que voy a poner aquí abajo. Si pongo aquí corrector encima de esto, nada más te vas a ir acumulando la base de maquillaje o el corrector y plazas y plazas de corrector para ir cortando. Por eso es que les recomiendo mejor el agua micelar. Primero limpiar. Aquí pueden utilizar un delineador si quieren, pero a mí me gusta más probar con las sombras. Entonces voy a poner este crayón de la marca de Pink Up en el color blanco. Y lo voy a poner como base en la orilla de la línea que creamos. Y en esa línea que creamos de color blanco voy a poner este naranja que voy a agarrar con un pincel súper chiquito. Este es de Sigma, es el L04. Lo voy a poner aquí en el inicio de la línea. Y al final de la línea voy a poner el otro rosa, no el intenso, sino el que sigue con el mismo pincel. Voy a cargarlo y lo vamos a poner aquí. Ahora voy a agarrar este que es el pincel E06 de Sigma, que es de precisión. Y voy a agarrar un poquito del delineador blanco. Lo que quiero hacer es perfilar el delineado, que se note un poquito más. Si se fijan, es algo muy muy sutil, pero que se alcanza a apreciar. Ahora voy a volver a mojar otro cotonete con agua micelar de Pink Up para limpiar el siguiente nivel que vamos a usar. En esta parte del párpado voy a utilizar el corrector de visu en el número 7, que es súper, súper clarito, para cubrir el área que va a ser el siguiente nivel. Agarré uno de mis pinceles espátula de precisión para llegar a donde quiero sin pasarme. Voy a tomar ahora el color, ahora voy a tomar este color que es como un aqua, para colocarlo en la parte pegada a los colores de arriba. Lo vamos a ir difuminando hacia afuera y hacia abajo. Voy a tomar estas dos tonalidades, esta amarilla y esta amarilla, las voy a mezclar para colocarla en la parte pegada a las pestañas. Y la vamos a ir subiendo y quiero que choque este amarillo con el aqua que ya pusimos. Con el simple hecho de aplicar estos dos colores juntos y hacer una transición, vamos a hacer un mini arco iris que va de color aqua al amarillo y va a pasar por el verde. Simplemente por mezclar estas dos tonalidades ya creaste otro color. No sé si alcancen a ver, esta parte de aquí quedó un poquito más gruesa, entonces voy a utilizar otra vez otro pincel que es el E06 de Sigma para marcar un poquito más esto que no se vea tan protuberante aquí. Ahora sí voy a hacer un delineado con este que es el plumín líquido de Pink Up. Va a estar muy dramático, así que espero que no me falle el pulso. Muy bien, ahora ya voy a empezar con los delineadores. Para esto voy a utilizar el color blanco de Naturone. Trae un pincel chiquito para la aplicación, sin embargo, si quieren algo más preciso les recomiendo este tipo de pinceles que son especiales para este tipo de trabajo. Sí, es el E06 de Sigma. Lo primero que voy a hacer es marcar esta línea aquí. Por abajo de la línea blanca voy a poner este color que es neón. Voy a poner este color azul clarito arriba. Con mucho cuidado. Lo bueno de estos delineadores es que solamente hay que esperar a que se sequen para poder corregirlos y agarra la sombra que tengas arriba. En este caso yo tengo azul para poder delimitar los colores que quieres. Y poder corregir las líneas como tú quieras. Ahora voy a utilizar este de color naranja que es un tono más oscuro encima del delineado negro. Bueno, entonces ya estamos hasta ahí con los colores y ni las cejas me he hecho. Ahora voy a agarrar el plumín negro otra vez. Lo que voy a hacer es que voy a regresar esta línea acá arriba. Con el delineador nada más estoy marcando la forma. Y con el crayón negro de Pink Up voy a agarrar un poquito de producto con un pincel angulado que me va a permitir oscurecer y definir esa línea. Ahora voy a agarrar el delineador de color blanco para marcar la línea de aquí afuera. Estos pinceles de espátula son muy buenos para hacer la precisión de cualquier look. Voy a agarrar el crayón blanco. Voy a seleccionar esta área de aquí para ponerle color claro. Voy a poner el mismo color naranja y lo voy a degradar con el amarillo. Vuelvo a utilizar el color blanco. Nada más para perfilar el color naranja y amarillo. Ya me revisé las pestañas y me puse un poquito de máscara. Yo creo que las pestañas que le van a este look son las de Angelica Cosmetics. Que son como el estilo adecuado para este tipo de looks. O sea, son muy, 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 muy dramáticas y están muy dispersas. Se ven muy bonitas. Entonces voy a escoger algunas que me queden, no sé, siento que la de Exotic pudiera ser. Una pestaña que no tape el look. Sí me gusta cómo se ve el ojo así. No tapa el trabajo que ya se hizo de delineados. Pero se ven bonitos los ojos. Vámonos a la parte inferior. Voy a utilizar este crayón que es de la marca de Pink Up. Está en el color Aqua. Me voy a delinear la parte inferior de la línea de agua. Y con el color azul. Con el color Blue, que es un azul eléctrico. No es cierto, es un azul, como un azul marino. Sí, es un azul eléctrico pero oscuro. Voy a delinear la parte inferior de las pestañas. Ahora voy a abordar la tonalidad morada. Para difuminarla con este azul que está aquí abajo. Y una vez que ya tenemos el color morado, vamos a agarrar un color rosa. Yo creo que voy a mezclar este con este. Para difuminar el color morado hacia afuera. Ahora, vienen en la paleta varias como glitters. Miren, pueden ver. Azul. Viene este que es el más intenso, el amarillo. Y el color Aqua. Entonces voy a utilizar esos dos para ver qué tal pegan. Voy a utilizar como medio de pegamento este que es de la marca de Selene Cantú. El amarillo, obviamente, lo voy a poner aquí hacia afuera. Está muy lindo, la verdad. Sí está muy bonito este color de amarillo dorado. Pink Glitter. El color aqua. Creo que lo voy a poner acá arriba. También de este ya muy bonito. En el lágrima voy a poner de las laminitas que son de la marca de Andy Spinoza. Podría decir, obviamente, porque es de lo que lo amerita. Y en la parte de abajo también voy a poner unos poquitos de puntitos para brillos. Y voy a utilizar el otro que es este. Que se ve como dorado con rosa, no sé qué tono sea. Es claro, como Rose Gold. Sí, pero en glitter. Un poco aquí. Y bueno, este es el ojo así como quedó. Espero que les gusten y hayan aprendido algo padre de cómo se hacen este tipo de looks. Son un tanto de práctica. Que lo estés practicando constantemente el delineado. Pero fuera de eso, echa a volar tu imaginación y puedes hacer cualquier tipo de look así. Ya no les hice el otro ojo porque ya no tengo tiempo. Ahorita tengo que hacer la comida. Así que todo lo demás del rostro se los comento. Base de maquillaje fue la de Huda Beauty en dulce de leche. Iluminador. Utilicé el Rodeo Drive de Ofra Cosmetics, que es mi favorito. Rubor. Usé el Real Coral de Pink Up. En los labios traigo este que es de Huda Beauty, que se llama Sugar Mama. Para delinear los labios utilicé este crayón de Pink Up en el tono Sand. Ojalá les haya gustado este video y me haya ganado sus deditos arriba. Nos vemos en la próxima. Por favor, no olviden suscribirse y comentarme qué piensan de este tipo de looks. Si se usan, no los usan, no les gustan, etc. Nos vemos en la próxima. Besitos. Nos vemos en los comentarios. Bye.